Bueno, vamos con el segundo vídeo del día de hoy, lunes 5 de septiembre, con bastantes cuestiones de comentar. Y ya estaréis viendo el tuit de Feijó, que ha dicho esta mañana que va a presentar un plan energético con muchas medidas que se amplíen. La rebaja del IVA del gas y electricidad al invierno, explotar fuentes de energía, desburocratizar las renovables, etcétera, etcétera. Y vemos ahí en este caso las propuestas que ha presentado Feijó, líder del Partido Popular, esta mañana. Y Vox, por supuesto, retratando al líder de los populares. Si hubiera elecciones todos los años, en Génova plantarían siempre estas medidas. Pero como son cada cuatro años, dedican tres a pedir perdón a la izquierda y el último copian las propuestas de Vox. Renunciarán también a la plurinacionalidad, al gasto político o al género. Porque la verdad es que lo hemos comentado en el vídeo de esta mañana, ¿no? Como a mí me da vergüenza ajena escuchar al Partido Popular poniéndose la medallita de la bajada del IVA del gas cuando votaron en contra de la propuesta de Vox de precisamente bajar el IVA del gas presentado el pasado 28 de abril en el Congreso de los Diputados. Al igual que extender la vida útil de las centrales nucleares o el no cerrar las térmicas, se opusieron a todo ello. Y como digo, hombre, escucharles ahora pues presentar un plan energético sinceramente da la risa. Pero bueno, bienvenido sea quien copia a Vox y defiende también el sentido común. Ahora bien, ver a todos los medios propagandísticos, ver a todos los medios palmeros del Partido Popular dando a entender que todas estas propuestas que plantea Feijó han salido del Partido Popular cuando Vox las lleva defendiendo desde el primer día, pues evidentemente es una puñetera vergüenza. Pero bueno, como dice Vox en Twitter, a ver si el Partido Popular también nos copia en cuestiones positivas como recortar el gasto político. Ah, no, eso parece que no lo quieren hacer. Ahí vemos lo que hacen en Andalucía con mayoría absoluta. Juan Moreno o todo el tema de las plurinacionalidades, que creo que tampoco, porque Feijó dijo que España es un país de naciones, ¿no? Y que Galicia es una gran nación y que la bandera de Galicia también es la bandera de un país. Y el género, ahí tenemos las leyes de género en todas las comunidades autónomas en donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta o tiene una gran capacidad parlamentaria como ocurre en Madrid, que Isabel Díaz Ayuso no ha querido derogar todavía las leyes de género. Por lo tanto, se siguen subvencionando los chiringuitos de género, se siguen subvencionando a los de la que la RLGTB, lo digo, como ya dije hace unos días, porque Ayuso fue a la radio a finales de julio a decir que los de la que la RLGTB dan el coñazo todo el mes. Ahora bien, ahí siguen sus leyes, ahí siguen sus subvenciones, ahí siguen sus paguitas, ahí siguen sus chiringuitos. Por cierto, Vox, que va a pedir a la Junta que estudie la reapertura, de la central nuclear de Garonia. Y no hay que olvidar, ¿quién cierra Garonia en 2017? Sí, un gobierno del Partido Popular con la alegría de Maroto. Me imagino que todos recordaréis ese tuit. Y por cierto, esta semana que tenemos el debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Feijó, ahora comentaremos las declaraciones de la rueda de prensa de Buxade de esta mañana, porque le han preguntado que si hay miedo de que, bueno, digamos, es una especie de confrontación, gol, muy entre comillas, por supuesto, para tratar de reavivar el bipartidismo. Y Vox respondiendo que los españoles que han sido abandonados por este gobierno de la ruina mañana también van a tener voz en el Senado, porque obviamente también estará Vox, porque dicen muchos medios de comunicación que si Sánchez y Feijó resucitan el bipartidismo en el Senado, que al final es el objetivo, tanto de Partido Popular como de Partido Socialista. Volver a un régimen bipartidista, gobiernan unos, luego gobiernan los otros, y los medios de comunicación palmeros defendiendo a unos o defendiendo a otros. Al final, el Partido Popular y el PSOE han vivido muy cómodos con el bipartidismo. Ahora, por suerte, tenemos a Vox, precisamente, para retratar a ese viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Y, por supuesto, que tratarán por todos los medios de que ese bipartidismo vuelva. Por suerte, es algo que no va a ocurrir. Como digo, hemos tenido esta mañana, rueda de prensa de Buxade, tres, cuatro aspectos muy importantes. En primer lugar, que a Pedro Sánchez, por supuesto, no le importan los problemas reales de los españoles, y que lleva meses escudándose en que Bruselas no permitía bajar el IVA a la energía, y era mentira. Por lo tanto, Pedro Sánchez, mintiendo, ¡qué sorpresa! No se podía saber, porque, bueno, es lo mismo que lo del IVA de las mascarillas, que recordáis que también decían que es que Europa no permitía bajar el IVA, radicalmente falso. ¿Por qué no ha querido bajar los impuestos? Pues para una razón muy sencilla, que nos lo cuenta Libre Mercado. Porque Hacienda se ha forrado con el IVA del gas, ni más ni menos. No hay que buscar ningún tipo de explicación a por qué no ha querido bajar el IVA del gas del 21 al 5%, simplemente porque el gas ha triplicado su precio y, por lo tanto, ha sido un lucrativo negocio para Hacienda, que se ha estado forrando para financiar sus ministerios, sus coches oficiales, los asesores, a Irene Montero, el género y demás payasadas progres que no sirven para nada. Esa es la única razón por la cual Pedro Sánchez no baje impuestos, porque tiene que seguir alimentando sus redes clientelares que luego le van a votar en las próximas elecciones. Más cosas que ha dicho Vuxa de esta mañana, que los españoles deben ser escuchados y decidir sobre su propio futuro y que hay toda una serie de cuestiones políticas que se han manejado en oscuros despachos y que no se ha pedido opinión al pueblo español. Y esto tiene que ver con lo que ha publicado esta mañana Santiago Abascal en el ABC. Nos decía también la COPE que Vox va a intentar que los españoles en su conjunto decidan sobre asuntos clave y, bueno, pues que Vox llama a Pedro Sánchez a consultar a todos los ciudadanos, no solamente a los seleccionados ad hoc. Ahora hablaremos del espectáculo lamentable y del circo esperpéntico que ha montado Pedro Sánchez hoy en Moncloa, pero, como digo, la columna, la tercera, que ha publicado hoy Santiago Abascal en el ABC. Decidamos juntos, ¿no?, sobre un montón de materias que no nos han preguntado. El tema de derogación de leyes ideológicas, sobre política de migración, defender nuestras fronteras, gasto político, soberanía y legalizar partidos separatistas, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, por qué Irene Montero va a tener que recibir ahora 70 millones de euros para su ministerio, que no sirve absolutamente para nada cuando todos los españoles están en la ruina y están, vamos, lo pasan canutas para poder llegar a fin de mes y mientras Pedro Sánchez le va a regalar 70 millones de euros más a Irene Montero para, como dice ella, proteger a las mujeres. ¿Alguien puede decirme qué protección le da a Irene Montero a las mujeres? Bueno, sí, para su corte de bufones, claro, para las tipejas que forman parte de su ministerio y de su chiringuito. Así que están bien protegidas, con un sueldo millonario, por cierto, que sale de los impuestos de todos los españoles para no hacer absolutamente nada. Que ya sabéis, además, que desde que está este gobierno no paramos de perder posiciones en el ranking de países más seguros para ser mujer y todos estos hechos delictivos, como bien nos dice Libertad Digital, que no paran de incrementarse. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estamos llenando España de individuos que no comen jamón y que tienen una cultura incompatible con Occidente que consideran a la mujer un trozo de carne comestible. Punto pelota. Porque al final son las políticas de la Agenda 20 Trinca, multiculturalismo radical, que solamente trae caos y delincuencia y que entre todo el mundo para acabar con la identidad cultural y con la identidad nacional de nuestro país, de España. Ni más ni menos. Y estas son las políticas que defiende el gobierno de Pedro Sánchez y todos los que llevan el pil multicolor de la Agenda 20 Trinca en la solapa de la camisa y la americana. Ahora bien, a seguir despilfarrando millones de euros en tonterías. Y evidentemente, así nos va. Y bueno, como digo, vamos a cerrar el vídeo con el espectáculo lamentable y dantesco que ha montado hoy Pedro Sánchez en Moncloa, que yo creo que merece un mínimo comentario, porque yo, de verdad, estamos llegando ya a unos niveles que yo no sé si vivimos en Narnia, si vivimos en una simulación, si realmente lo que estamos viviendo es real, ¿no? Bueno, nos dice Ok Diario el show en Moncloa. Cinco españoles preguntan a Pedro Sánchez por obesidad, feminismo y el camelo climático, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez, pues que había montado una especie de acto abierto a la ciudadanía, habían invitado a 50 ciudadanos, por supuesto no se han elegido Salazar, evidentemente están pagados por el Partido Socialista, y bueno, pues que cinco han salido al estrado a realizarle preguntas a Pedro Sánchez, que obviamente eran conocidas ya previamente por el gabinete de Pedro Sánchez, porque ya tenía un discurso preparado, vamos, un show lamentable. Yo no sé si esta gente se piensa que los ciudadanos españoles somos tontos. Hombre, me imagino que sí, porque si el PSOE sacó 120 diputados en las elecciones del 10 de noviembre es porque sabe que los españoles son idiotas integrales y champiñones políticos, obviamente, ¿no? Pero bueno, como digo, nos montan estos espectáculos invitando a ciudadanos al azar, obviamente estantos pagados, que cinco ciudadanos pregunten al azar, obviamente no es verdad, las preguntas se eligen previamente y ya se las han pasado a Pedro Sánchez, pero bueno, nos lo disfrazan, ¿no? Como ahí, ¿veis? Pedro Sánchez abre la Moncloa a la ciudadanía para que puedan ir a los ciudadanos, ¿no? Para que puedan ir los ciudadanos, que lo ponía la Moncloa en Twitter, ¿no? Bueno, que se inaugura en la Moncloa el curso político en un acto con participación ciudadana, ¿no? Me imagino que Chapote y Parot estaban en primera fila escuchando a Pedro Sánchez, ¿verdad? ¿Estaba Chapote en primera fila? Probablemente sí, ¿no? Este es el nivel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¡Qué show! ¡Qué perpento! ¡Qué espectáculo! Montado por el Ocupa y el psicópata de la Moncloa. Pero bueno, ¿qué intervenciones o qué preguntas se le han hecho? ¿Se le ha hablado sobre la ruina económica? ¿Se ha hablado sobre el aumento de la luz? ¿Sobre la inflación al 11%? ¿Sobre los últimos acercamientos de los etarras asesinos? ¿Sobre los indultos a los golpistas? ¿Sobre el aumento de la inseguridad por las fronteras abiertas? ¿Sobre la subida de 42 tipos impositivos? ¿Se ha preguntado sobre todo eso? ¡No! ¿Qué va? Se ha preguntado sobre el camelo climático y ahí veis a Miriam que escribió con 16 años al gobierno para frenar el camelo climático y ahora que hay que luchar por la igualdad. Y ahí veis, por cierto, a esta chica que ahora tiene 20 años que obviamente ya tiene el posecito en el Partido Socialista garantizado, por supuesto. Claro, los problemas que le preocupa a toda la ciudadanía, obviamente, tú salís ahí fuera y está todo el mundo preocupado por el camelo climático, ¡buf! Y porque no somos demasiado feministas. Luego ya lo de pagar las facturas ya sí, eso lo veremos. El cómo nos calentamos en invierno ya lo veremos. El autónomo asfixi había arruinado, bueno, el camelo climático. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo, de verdad, es que no puedo más. Yo, es que no sé si vivimos en una simulación, si esto es Narnia, no sé, o sea, es que esto es increíble, ¿no? Pero bueno, más cosas. También ha estado una Yara que ha sido la más joven en hablar, que va a empezar segundo de bachillerato, ¿no? Y bueno, está muy preocupada por el camelo climático, ¿no? Porque cuando lo queramos hacer será tarde, ¿no? Este es el nivel, ¿no? De las nuevas generaciones, de las juventudes que están ahora en los colegios con este adoctrinamiento lamentable educativo, por cierto, por culpa del Partido Popular, por regalarle la educación siempre a la izquierda y al Partido Socialista. Que nos salen los chavales hablando del camelo climático. Por Dios, que se acaba la tierra y tengo ecoansiedad. ¡Oh, buf! ¿Habéis visto los incendios que ha habido en verano? ¡Ecoansiedad! Con dos por culpa, por cierto, del fanatismo verde, ojo, y los ecologetas salón de las grandes ciudades. No del camelo climático ni de más chorradas, que todos son provocados también por pirómanos y probablemente pagados por los del chiringuito del camelo climático. Le vas a decir tú al obrero encima del andamio el feminismo y se acaba la tierra y tiene ecoansiedad. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué puñetera broma! ¡Qué falta de respeto a todo el mundo y a toda la ciudadanía! Por cierto, que Sánchez deja los cinco españoles seleccionados por Monclo a hablar ocho minutos y él les da la brasa durante 46. Y como digo, todo guionizado, un nuevo acto de autobombo, ¿no? No solamente los actos por la calle como el de ayer en Sevilla, el de hace un par de días en Sevilla, en una urbanización socialista, por cierto, por eso luego solamente recibió abucheos de camino a ese acto socialista, ¿no? Si de acá ahora monta este espectáculo y este show en Moncloa para ver, los ciudadanos están conmigo. El autobombo, como bien dice, Libertad Digital, que por supuesto estaba todo guionizado, ha vuelto otra vez con lo del bulo de Camboya y Birmania y todos los desaparecidos en fosas que hay en España, por supuesto bulos que ya han sido desmontados 7 millones de veces, que por cierto, luego hace se hacen las excavaciones y siempre son, joder, restos de los del bando nacional, no sé, les sale siempre mal a los de la desmemoria histórica, pero bueno, y por supuesto ninguna crítica, ninguna pregunta sobre la luz porque obviamente a nadie le importa, ¿no? Lo que le interesa a la gente es el auge del fascismo, la extrema derecha, el camelo climático y que hay que ser feministas. Yo, de verdad, es que no puedo más y ya uno llega a un punto en el que no sé, es que es inaudito, pero bueno, pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo del lunes 5 de septiembre como siempre, si os ha gustado, solo por dejarle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, twitter, instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.